Felipe, ¿se conoce la cantidad de la opción de compra o si la vais a dar a conocer? De momento son datos confidenciales, sí tenemos opción de compra, pero bueno, el contrato pone que son datos confidenciales. No sé si Southampton lo querrá hacer, pero nosotros de momento no podemos hacerlo oficial. Pero es alta, imagino porque... Sí, claro, es alta, sí, sí, es alta, sí. ¿Qué puede aportar justo al Celta de lo que le faltaba hasta ahora? Bueno, yo creo que nos va a aportar salida por izquierda, que nos cuesta al no tener ningún central zurdo y después, bueno, es un jugador alto, dormina el juego aéreo, dormina el pase largo y el pase corto. Bueno, tiene buena salida de balón. Se enfrentó a nosotros ya en el partido de pretemporada y en Southampton. Yo creo que nos puede ayudar, que son unas características diferentes a las que teníamos y que yo creo que se va a complementar bien con los centrales que pueda elegir el míster. De aquí al día 31, ¿qué operaciones de entrada y de salida le gustaría realizar? Bueno, me gustaría que tuviésemos una o dos entradas más y para tener una o dos entradas más necesitamos que salgan por lo menos un par de ellos. Bueno, estamos tratando de que algunos jugadores busquen más minutos en otros sitios, pero bueno, quizás se acelera todo ahora más al final, pero bueno, estamos en eso, estamos en tratar de aligerar un poco la plantilla también para poder incorporar. ¿Es imprescindible que para entrar tengan que salir? No, ahora no, ahora tenemos una, ahora tenemos una plaza libre para poder, pero sí es cierto también que si nos juntamos con 25 todavía tendría menos minutos a gente que está teniendo muy pocos. ¿Lateral y...? Bueno, estamos esperando un poco la situación del mercado, la situación de, puede ser lateral, puede ser un jugador también más atacante, bueno, trataremos de reforzarnos en situaciones donde veamos que podemos hacerlo y que nos van a aportar más de lo que tenemos y gente que a lo mejor pueda competir por un puesto por más minutos. ¿Gabriel Fernández es una opción ahora para enero? En estos momentos no, en estos momentos Gabriel no, lo normal es que, bueno, y ayer ya jugó, hizo un gol con Peñarol en partido contra Nacional y en un principio el acuerdo es para la temporada que viene. ¿Roncaglia y Mazán, cómo es su situación? ¿Son los que se busca la salida? No, Roncaglia jugó el otro día y, bueno, Mazán sí, Mazán estamos, él sabe y él también quiere disponer de más minutos y estamos con la posibilidad de encontrar un equipo donde pueda jugar esos minutos. Hemos tenido dos o tres situaciones, pero no han acabado de concretarse. ¿Y a Roncaglia no pidió salir? No, Roncaglia es un jugador más, Roncaglia su situación cambió cuando se cambió el entrenador, pero, bueno, el otro día eligió al míster, a él, por delante de Cabral y es un jugador más de la plantilla. Señor Miñambres, hoy han dicho en Valencia que... Señor Miñambres. Bueno, le trato de usted, no nos conocemos. Gracias, gracias, es una broma. Le decía, hoy en Valencia se ha dicho que el Levante había cursado una oferta por Roncaglia. No, 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 a nosotros el Levante no ha venido por Roncaglia. Felipe, dicho ya que hay acuerdo con Gabriel Fernández para llegar en el próximo verano. Hay un acuerdo, tenemos que rubricar todo, tenemos que hacer las cosas, pero sí hay un principio de acuerdo con el club y con él. Estamos en eso. ¿Vendría a pasar reconociendo Medellín? Claro, tenemos, bueno, ahora estamos un poco apulados en todo, pero la idea es esa. ¿Y qué tipo de futbolista esperas? Bueno, me he quedado un poco lejos todavía Gabriel Fernández. Estoy más centrado un poco en lo inmediato, en tratar de terminar las cosas en este mercado y lo más importante, en ganar el domingo. A partir de ahí, bueno, lo otro ya vendrá más adelante. ¿Pero es independiente de que el Celta esté en primera o en segunda? Sí, nosotros tenemos un acuerdo ya con el jugador y con Racing. ¿Estás preocupado por la situación del equipo? Sí, claro, yo creo que todos estamos preocupados. Era una situación en la que no esperábamos estar, pero hay que levantarse, o sea, hay que mirar hacia adelante. Si estamos aquí es porque seguro que no hemos hecho cosas bien, seguro que nos hemos equivocado. Entonces hay que mirar hacia adelante. Tenemos buenos jugadores, tenemos que tratar de tener un buen equipo, además de tener buenos jugadores. Y a partir de ahí, tirar hacia adelante, mejorar en lo que tengamos que mejorar, pelear y tratar de salir de esa situación. De nada nos va a lamentarnos, ni estar cabizbajos, ni estar tristes. Al final en el fútbol puedes estar triste al día siguiente, después del partido de Valencia no se queda mal, pero al día siguiente hay que levantarse y pelear, y demostrar lo que somos, los jugadores que tenemos, dónde queremos estar y dónde queremos ir. Pero para eso lo más importante es el siguiente partido y es el que tenemos que ir a competir y a ganar. Felipe, ¿la continuidad de Cardoso depende de lo que sucede el domingo? No creo que dependa de eso, no creo que dependa de lo que sucede el domingo. Yo creo que no estamos, como estaba diciendo, en la situación en la que estemos cómodos, en la que estemos a gustos. Yo creo que ni él, ni nosotros, ni los jugadores. Pero bueno, yo creo que nosotros confiamos en que tenemos argumentos, tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores, como para sacar esto adelante. Lo que esos argumentos los tenemos que demostrar con mayor continuidad, los tenemos que demostrar cada domingo. El equipo entrena bien, pero a veces cuando estás abajo entrenas mejor de lo que juegas, y otras veces estás arriba y no entrenas muy bien y ganas. Y para nosotros lo más importante ahora es tratar de ganar y que los jugadores sigan con la mente limpia, con la mente de que pueden hacer las cosas bien y de que podemos revertir la situación. Quedan muchos partidos, tenemos buenos jugadores y lo que no podemos hacer es nosotros solo autolesionarnos o antifrigirnos una, digamos, pues, digamos que nos hagamos demasiado daño nosotros mismos. Al final, cuando estás ahí abajo, lo más importante es estar tranquilo, tener serenidad para sacar las cosas adelante. ¿Manejar alternativas para el banquillo en el caso de que finalmente… No, estamos pensando en eso. A 22 de enero, ¿cuál es la situación de Radollano? ¿Espera que salga? Es que depende de él, el 99% depende de él. Nosotros sabemos que, a veces yo que me ha llamado el hermano, por situaciones que ha habido, de que hay equipos que se han interesado por él, aquí han venido equipos interesándose por él, pero al final no han llegado a un acuerdo con él. Entonces, estamos un poco a la espera de lo que pasa, de lo que él decide, de lo que él, si llega a un acuerdo con algún club, pues después se pondrán con nosotros, pero de momento no sabemos ningún club que se haya puesto de acuerdo con él. Y a 22 de enero, la situación contraria, ¿teme que llegue algún equipo y que pueda pagar alguna cláusula por alguno de los jugadores importantes? Es un poco contradictorio. Estamos en la situación que estamos y tenemos a tantos, a bastantes equipos preguntando por muchos de nuestros jugadores. Yo creo que no, yo creo que no, porque el club está en la idea de hacerse fuerte en este mercado, más en la situación en la que estamos, como lo hicimos en el mercado pasado, y lo único que deseamos es que todos aporten su granito, que pertenecen al Celta, que aporten su trabajo y después en verano ya veremos. Pero en esta puede ser, porque uno, sobre todo con los ingleses, no puede saber del dinero que van a querer disponer, si se les, digamos, encapricha, pues lo pueden hacer, pero yo lo veo complicado. Han preguntado, pero ofertas han firmado y lo podemos hacer. Sí. ¿Nos puede decir? No. Ya lo sabéis más o menos y tampoco hace falta, sabéis que... Y es cierto que, bueno, que a partir de ahí, pues hay jugadores que están en el mercado en unos precios altos, pero a nosotros lo que más nos interesa ahora, más que ver el precio que tiene en el mercado, es que nos ayuden, que sigan compitiendo como han competido y que nos den lo que nos dieron en otras temporadas y que sigan ayudando para que el equipo vaya subiendo puestos en la clasificación. ¿La llegada de otro delantero está abierta? ¿La llegada de otro delantero? Bueno, es más complicado. Lo que queramos es recuperar a Aspas, pero bueno, depende de las oportunidades que se puedan presentar de aquí al final. No es fácil ahora porque, además, el delantero que viene al Celta sabe que hay dos jugadores por delante, como Max y Aspas. Si traes un joven, dices, bueno, sí traigo un joven, pero bueno, nosotros pensamos que también a Pío Manolito se está recuperando, que nos puede ayudar. Bueno, no es fácil. Al final vas a tener que traer un joven. Bueno, vamos a ver cómo está y lo que presenta el mercado. Depende de las posibilidades que podamos encontrar. Felipe, el Huescan sigue intentando negociar por Max y la respuesta del Celta es... La respuesta del Celta es un poco lo que le he dicho, que nosotros estamos pensando en que en este momento no va a salir nadie y nos remitimos a la situación de la cláusula. ¿El Celta ha ofrecido en el mercado, le ha dicho a la gente de Marremor, que busque equipo o busque la posibilidad de salir del Celta en este mercado? No. Nosotros, si en algún momento hay algo, va a tener que ser que lo quieran comprar. Nosotros no vamos a sacar instrumentos a enrecedido. Él habló con el míster hace un par de semanas y, bueno, se dejó clara la situación. Tiene que centrarse en tratar de ayudar aquí y punto. Y después no podemos estar pensando en que las cosas hay que intentar cambiarlas, no que nos las cambien los demás y es lo que tenemos que hacer. Si la situación persiste en sus malas actitudes o en sus malos comportamientos, ¿la han llevado alguna vez a estar apartado del equipo en verano, sí que el Celta se plantearía tras pasar enrecedido? Depende de la situación, pero claro, el que tiene que cambiar las cosas es él. El resto hemos estado y estamos aquí para ayudarle. El que tiene que cambiar las situaciones es él y nada más. Después ya veremos. La verdad es que ahora en estos momentos es cierto que me cuesta un poco pensar en todo lo que vaya a llegar en verano. Yo creo que tenemos objetivos más cercanos, retos más cercanos y no estoy tan preocupado por la situación de algún otro determinado jugador, sino que me preocupa más la situación global, la situación del equipo. Pero a día de hoy se puede decir que el compromiso de Enremor es mayor que el de hace unos meses o el que hace... Enre hablo con el míster y el tema está en eso, en que se quede y en que trate de mejorar y cuando le den minutos tratar de aprovecharlos y punto, como cualquier otro compañero y como cualquier otro jugador.